Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a AEN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, comenzando la semana, lunes 5 de diciembre, año 2022. Aquí estamos en compañía de don Edmundo Ledesma y Guerra. Te paso el fin de semana bien. Muy tranquilo, pese a que trabajé mucho. Es verdad. Ah, no, pues eso era el fin de semana, si te trabajas era el fin de semana. El fin de semana es cuando uno lo coge easy. Ah, no, 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 easy no. Trabajé bastante. Estuve y la carretera me agobió un poco. Es verdad. Ah, no, pues yo pasé el sábado y el domingo, easy. Después de sábado de los Super 7, de las 10 por allá, cerré. No, yo estuve por el este, desde el jueves, regresé el viernes en la noche. Y el sábado estuve en el norte, la línea noroeste. Sí, o sea que... Dio, usted cogió el carretera. Sí, 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 sí. Y no de fly, sino de rolling. Pero nada, mire, hoy es un día interesante, 5 de diciembre. Usted sabe que el calendario marca que un 5 de diciembre fue que Cristóbal Colón llegó a la Isabela. Y desde ahí fue que se formalizó todo lo que fue la llegada de los europeos a estos lares, formalmente. Y aunque no se celebra con tanto énfasis la fecha, es importante. Claro, claro. Muchos dicen, muchos historiadores, especialmente historiadores económicos, que realmente el proceso de globalización inició con el descubrimiento de América. Yo creo eso también. Dice, mucha gente dice que fue el encuentro de dos culturas. Y de eso se trata también. El descubrimiento, bueno, el descubrimiento no, porque cuando llegaron los españoles aquí, ya había gente aquí. Sí, exactamente. Y aparte de eso, hay registros históricos de que ya los vikingos, los denominados vikingos, ya habían llegado a América. Ya habían pisado a América. De todas maneras... Pero lo que tuvieron un concepto de colonización y de explotación y de comercializar con las tierras descubiertas o encontradas fueron los españoles. No cabe la menor duda de que en esos tiempos España era la principal potencia del mundo. Luego venía pisando los pasos Portugal, me parece, si no me equivoco. Y otras economías, digamos, potencia que iban empezando a coger fuerza, incipientes. Que empezaban a hacerle fuerza a España. Pero no cabe la menor duda de que en esa época, en esa época medieval, en 1492, España era el ejemón del mundo. Sí, de todas maneras, está pendiente desarrollar turísticamente esa parte donde Colón se asentó en Isabela. Que todavía eso está un tanto arrabalizado y eso hay que escotejarlo. Para hacer turismo cultural, turismo histórico. Sí, entonces el presidente, en la actividad que tuvo en Montecriti el fin de semana, anunció que la carretera que bordea las costas va a ser intervenida a los fines de facilitarle el tránsito a los turistas, tanto extranjeros como locales. Y que bueno, ojalá se haga. Esas rutas yo las hago con mucha frecuencia. Porque tengo amigos que viven o tienen propiedades por allá. Yo soy de Puerto Plata también, me conozco muy bien la zona. Y voy con frecuencia, pero lo malo de eso es lo malo que está la carreterita, que es un callejón. Bueno, pues entonces, esperemos que esa inversión llegue. Así es. Mire, tengo para decirle que hay, el informe de meteorología da cuenta de que hay un oleaje más allá de lo normal en la costa atlántica. Por lo que le hace la advertencia para las pequeñas embarcaciones, también dice que la temperatura está bajando progresivamente y que está haciendo menos calor y está haciendo un gran frío allá arriba en la loma. Dice meteorología que lluvias ocasionales en este día, hoy y mañana. Pero no mayores consecuencias, sino que el mayor peligro de la estación es ese gran oleaje anormal que se observa en toda la costa atlántica. Sí, pero déjame decirle una cosa, don Freddy. La verdad es que la temperatura está maravillosa. Está agradable, muy agradable. Ya uno puede caminar en estos días. Bueno, yo esta mañana estuve caminando en el sol y la verdad es que... Sí, 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 se puede, se puede. Se sentía fresco por encima de la ropa. Lo que no se puede es seguir juntándose en grupo la gente. Hay una mala noticia en el mundo. La mala noticia es que el boletín de hoy de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública da cuenta de 234 nuevos contagios. Oiga eso, mundo. 234 nuevos contagios, 52 más que los 182 reportados ayer, la vípera. Se hicieron 2.515 pruebas. ¿Y usted sabe en cuánto está la positividad diaria? 22.5%. Eso es demasiado. Está alta, pero por suerte, don Freddy, la atenuante a esa información, que no es para armarse, pero sí por lo menos para tomar las precauciones de rigor, los internos son bajitos. No, no, no hay caso para hospitalización. Exacto. Los hospitales no tienen más altos registros mínimos, pero el contagio está subiendo bárbaramente y la gente tiene que volver a acercarse a la macarilla y acercarse al protocolo en sentido general que habla de la higienización de las manos, evitar los grupos y el uso de la macarilla. ¿Cómo evita uno ir al play mañana y no juntarse con el grupo? Y todavía en el play, don Freddy, todavía en el play. Bueno, todavía la gente en el play puede estar en el grupo y tener su macarilla. Ahora, diga usted que el lugar más visitado ahora son, en esta época, van a ser los bares, restaurantes, colmadones, discotecas. Diga usted, diga usted, y poniéndose la macarilla. No, no, lo hacen como mucho, como el primer base de ahí para allá. Eso ya en estos días es difícil. Bueno, pues le cuento eso. Mire, hay una noticia que ha conmovido a la comunidad política dominicana. Me refiero a la muerte de amable Aristis Castro, un político atípico que se distinguió por su versatilidad y la forma de hacer campaña. Un hombre de mucha sabiduría popular. Fue un importante municipio de la provincia de La Altagracia, en Higüey, donde estuvo ocupando cargos públicos en el ayuntamiento. Luego vino al Congreso Nacional como diputado y agotó dos periodos. Y agotó cuatro periodos en el Senado. Fue presidente en cuatro ocasiones del Senado de la República. Fue un importante dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, director de la Liga Municipal Dominicana y un hombre muy amable como su nombre, muy querido, muy popular y un hombre de fácil trato y que usted no lo vio molesto nunca pese a los agravios que se cometían contra él y le hubo insultos. Pero amable supo hacer su política, supo mantenerse y dejó ese legado de que fue un político a tiempo completo durante mucho tiempo. Y también dejó el Partido Reformista, que fue su hogar político durante mucho tiempo, y hizo tienda parte con el Partido Reformista Liberal, el PAL. Y no sabe que amable tenía su forma, pero era muy querido en su provincia y en el país. Bueno, don Freddy, yo le voy a hacer una anécdota. Con lo que yo me quedo especialmente de amable Aristicastro. Además de todas las habilidades que tenía, una capacidad para... Bueno, era el cacique de Higüey. Pero aparte de eso, tenía una capacidad de negociación impresionante para hacer amarre político, negociaciones políticas. Yo entrevisté a Amable, porque yo fui reportero en la época en que él fue presidente del Senado, fue senador y presidente o secretario general de la Liga Municipal. Si yo lo entrevisté a Amable más de 75 veces, mínimo 75 veces, y nunca, nunca salió una palabra descompuesta. Ni de crítica contra ningún contrincante político ni contra nadie. Y no importó todos los ganchos y la estrategia que concebimos los reporteros para rinconarlo y que tuviese que hablar. Bajo ninguna circunstancia, él nunca hablaba mal de nadie. Nunca, nunca, nunca. Y era muy cercano a los periodistas. Sí, sí, sí. Muy cercano a la gente. Por ejemplo, en la Liga, la Liga vive llena de gente. Y tengo entendido que así era su casa, que era una persona, era un político cercano a la gente. Sí, sí, muy cercano. Le gustaba ayudar. No estábamos, porque hay que reconocerlo, muy de acuerdo muchas veces con su estilo de hacer política, pero no cabe la mal duda de que le daba resultados y de que definitivamente fue un hombre amable y que fue una persona respetuosa, incluso del más enconado de sus contrincantes. Y yo estoy seguro que es una muerte que por su forma de ser a todo el mundo ha concernado y incluso sus contrincantes de seguro que también tenía mucho precio y mucho respeto. Sí, mire, felicitar al Banco Popular que durante el fin de semana agotó su tradicional feria de automóvil y con mucho éxito, una venta de 10 mil millones. Sí. Entonces, considerable, con tasa de interés extraordinariamente baja, 7.75% para los carros híbridos y los eléctricos y ya el popular nos tiene acostumbrado a que cada año para este tiempo, para esta fecha, hace la autoferia popular y la gente acude como también acude a la que hace el Banco de Reserva, a la que hace Anadive. Un palo. En fin, aquí la venta de auto es un gran negocio y el parque vehicular de la República Dominicana cada día es más es más grande. Tapones ya usted antes nada más encontraba aquí en Santiago pero mire, usted encuentra tapones bárbaros en Higüey, en Punta Cana que es una ciudad nueva. Información a don Freddy. Se concluyó con 10.349.6 millones de solicitudes de préstamos equivalentes a 5.592 vehículos nuevos de los cuales ya se ha aprobado 6.912 millones en préstamos y marca un hito por ser la primera feria automotriz que dispuso un total de 45 modelos de vehículos híbridos híbridos y eléctricos que se pusieron se pusieron a financiar como usted dijo a tasas preferenciales. Así es, qué bueno. Y también quiero felicitar aquí hay un atraso con la infraestructura vial. Bueno, en el área urbana sí, pero las carreteras nuestras son buenas. No, no, yo le estoy diciendo en el área precisamente y la principal es urbes del país. Hay que invertir más en ampliar avenidas, ampliar avenidas, más elevados. Yo creo incluso que hay que pensar en un nuevo puente. No, pero está concebido. Ese proyecto que tiene Inicia, el grupo Vicini, hacerlo en lo que es la Marina de la Armada Dominicana, que eso se le vendió a ese grupo. El malecón lo cruce y ahí va un puente. Y ese será muy útil y le va a dar agilidad. Yo oí en una ocasión, no sé si es el mismo, don Freddy, porque oí el proyecto que es como por ahí por la Marina y que cruce todo el malecón y llegue el malecón. Entonces, antes de llegar incluso a los velicos se desvíe y se vaya directo para allá. Y así se... los... los vehículos que van para la Isabelita... y está prácticamente hecho a partir de ese rompeola que hay ahí donde hay como frente, casi frente al parque Eugenio María de O. Ok. Ese rompeola que entra así. Ah, con el tapete. Eso sería maravilloso. Sí. Eso sería maravilloso. O sea, que estoy de acuerdo contigo que hace falta ampliar la infraestructura vial, pero en el área urbana que hay más necesidad. Sí, especialmente. Yo diría que aquí en Santiago hay que hacer inversión. No, pero lo de Higüey es terrible y ya en Punta Cana usted encuentra Tampona. En Higüey también. Y lo de San Francisco de Macorí, eso hay que presinarse para cruzar por el centro de la ciudad. Ok. Así es. Mire, tengo aquí, quiero felicitar a la Junta Central Electoral. Atención, David. Lo que es el calendario de todas las actividades administrativas y plazos legales con mira a las elecciones municipales en febrero del 2024 y las elecciones presidenciales y legislativas del 2024. Esta es una herramienta importantísima que la Junta Central Electoral pone ya, se lo entregó a los partidos políticos. Montado el cronograma. Sí, y lo está distribuyendo ahora en los medios de comunicación. Ahí está el cronograma completo de todos los pasos que hay que dar de forma organizada a los partidos para participar efectiva y oficialmente en esos dos eventos. La municipal del 18 de febrero del 24 y la presidencial y legislativa del 19 de mayo del 24. Esa herramienta tiene que tenerlo todos los partidos y reproducirla y entregársela a su dirigente para que esto la socialicen con los precandidatos y los candidatos a cargo público para que sepan cómo deben formalizar los plazos legales para que no se le pase la bola y pierdan las oportunidades. Esa es una tremenda herramienta. De confianza. Entregada con tiempo. Esta es la voy a dejar aquí a David para cuando nosotros tengamos que utilizarla en cada ocasión. David, préstame el calendario de la Junta que esté por ahí. Exactamente. Porque lo vamos a estar utilizando desde ahora el próximo año y todo el año 24. Así es, para hablar de los diferentes temas que tienen que ver precisamente con... Sí, felicitar a la Junta Central Electoral porque ya elaboró el calendario de actividad administrativa y plazos legales que es una herramienta útil de frente a esos eventos. Importante que los partidos la reciban a tiempo para que luego no haya excusas. Sí, sí, sí. Cuando la Junta se vea compelida a tomar una medida para asegurar primero el respeto de la ley y segundo la eficiencia en el montaje de los procesos electorales que se avecinan. Así es. Mundo, le voy a pedir que no dispense porque vamos a pedir la pausa un poquito antes de lo programado pero es que debemos de socializar con David el material de apoyo para el próximo... Todo es perfecto. Regresamos, David.